¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? La saluda 182MX en un capítulo más de su Tycoon. Y bueno, en esta ocasión, pues nada, voy a empezar desde aquí porque les quiero dar un tour por lo que llevamos. Quizá estoy un poquito atrasado, pero ustedes ya saben que es bastante complicado ir avanzando más y más, ¿sale? O sea, cada vez me cuesta más trabajo, espero que entiendan eso. Lo primero que voy a hacer es lo de la publicidad, ¿sale? Porque yo creo que el internet... Mira, es que redes sociales... Voy a ver lo de las redes sociales a ver qué tal me va. Creo que este es caro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal me va con esta, ¿vale? A ver cuánta gente logra entrar y si esto me beneficia, claro. Podemos ver, podemos ver que tenemos 5.000 personas ahora mismo y que siguen entrando. Entonces, bueno, empezamos con los canguros, que pues es algo como de lo más básico. Van bien, van bien de todo, ¿sale? Los canguritos. Vamos a ir del lado derecho. Yo creo que voy a llamar al buggy, aunque no recuerdo... ¿Cómo llamo al buggy? Con F. Que claro, yo la F también la tengo para Discord, entonces no sé si va a haber ahí algún problemita. Recuerden que no va muy bien esto del buggy. Por eso casi no lo utilizo, ¿sale? No porque no me guste. Inmediatamente aquí nos vamos a encontrar con su... No, es que me voy a bajar del buggy. Me voy a bajar del buggy. El buggy va muy mal. Bueno, pues nada, encontramos aquí a las serpientes. Son dos serpientes. Uf, chaval. Vale, voy a checar también lo de los trabajadores, ¿sale? Porque eso lo he dejado a un lado, ¿vale? Y mira, este tipo viene aquí. O sea, toda la basura que hay ahí no haces nada, chaval. Pero bueno, aquí están las jirafitas, que son dos de momento. Voy a atender todo, ¿eh? De momento no voy a hacer lo de los animales. Mira, se supone que este cuando me ve, se asusta y se pone a trabajar. Pero bueno, bueno. En vez de que lo haga siempre, está bien. Luego por aquí estoy viendo que tengo a los osos, claro. Muy bien, los osos. Creo que también hay dos. De este lado, yo creería que tengo a los wombat. Sí, así es. Míralo, míralo. Está durmiendo, creo. Ya no está durmiendo el wombat. Ok. Como ven, va un poquito mal. Lo tengo la menor calidad posible. Y aún así, pues nada, va mal, chicos. Va mal, pero... Pues es cuestión de... No es cuestión mía, ya es cuestión de mi PC, ¿sale? Probablemente pronto pueda subir algunos juegos de... Pues más avanzados, ¿sale? Como me refiero a las gráficas. Oye, si yo nada más tengo un trabajador, ¿no? Bueno, claro. Se debe de estar spawneando por todos lados. Esta placita. ¿Qué dice? La vida y libertad. Pero... Ah, bueno. Es que liberé a un oso. Entonces lo está disfrutando, parece. Y bueno, para allá... Yo creo que ya no tengo nada, ¿eh? Yo no sé a qué van. Allá solamente tengo lo de... Lo de los conserjes y... Y trabajadores. Trabajadores del zoológico. Mira. Ok, chavales. Pues nada, mira. Aquí hay... Un puestecito de comida. No sé, creo que es el de pizzas. ¿Sale? Y... Pues más para acá tengo algún animal. Algún otro animal. Va súper mal. Si voy en línea recta, parece que va bien. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tengo? Eh... Creo que son los búhos, ¿no? Sí, así es. A ver, vamos a ver los de este lado. Eh... Ah, no. Que son... Eh... ¿Cómo se llaman estos? Perezosos, ¿no? Ok. Vale. Pues voy a atender las cositas que no hay. Me quedé aquí con... Los pumas. Estos pumas que son otro tipo de pumas. Tengo dos tipos de pumas, pero bueno. Ahí están los dos. Vamos a atender... Las cositas. Vaya, es que me está... La verdad es que me está yendo muy mal. Ok. Entonces aquí... ¿Qué? Elementos del recinto. Puesto de limpieza. Hay que rellenarlo. Y... El comedero de una vez, ¿no? Ahí está. Luego. Vamos a atender esto, por ejemplo. Vale. Elementos del recinto. Comedero. Listo. Luego nos movemos al puesto de limpieza. Listo. Otra de las cosas que vi aquí... Ya me marca... Lo de la popó. Que tampoco es mucho, ¿eh? Pero bueno. Esto no es prioridad. Uy. Vale. Ahora faltaría... Tu campaña publicitaria... Redes sociales ultra terminado. Vaya. Se acabó muy rápido, ¿no? O yo me tardé mucho. Mira cuánto dinero tengo, ¿eh? Está incrementando mucho. Y es que... Por una parte hago esto para tener un poco de dinero y comprar más animales. ¿Sale? Entonces, según yo, me quedé aquí con los pumas, si no me equivoco. Tu cocodrilo de agua dulce se ha recuperado de su enfermedad. Muy bien. Me parece muy bien. Y de una vez vamos limpiando esto. Vamos a mejorar también cositas. Mira, acá están los rinos. Que la verdad es que deben de ser de los más vistos. Los más visitados. Porque siempre llaman la atención algo así, ¿no? Algo fuerte. Algo grande. Oye, vaya. Y algo cagón. Porque al parecer estos cagan como si no hubiera un mañana, chicos. Uy, es que me va súper mal. La jirafa ha tenido una cría con su pareja y todos están bien. ¡Wow! Eso lo tengo que ver. Bueno, aquí están los... ¿Qué son? ¿Armadillos? Sí, ¿no? Son armadillos, digo yo. Parece. Bueno. No, lo sé. Ahorita voy a ver lo de las jirafas. Que claro, puede venir algún reto. Vale. Ahí está. Limpiamos, ¿eh? Ando limpiando también. Porque, bueno. Este conserje no hace nada. Y luego se enoja porque... Porque no le pagamos bien. Imagina. Que claro, tiene una zona muy grande que cubre. Oh, las tortugas. Genial. Uy. No sé qué hice. Perdón. Vale. Tortuguitas por aquí. Este es un paseo. Aquí no tengo nada. Entonces, a ver. Vamos a ir al siguiente puesto. Que vendría siendo, me parece, que este. Ok. Pero claro, no he ido por aquí en medio tampoco. Y bueno, estos puestos. Por ejemplo, este. Mira. Cuidado aquí. Porque aquí lo que no le encuentro. No termino de encontrarle. Es lo de la felicidad. ¿Sale? Tienen bastantes cacas. O popó, como le quieran decir. ¿Por qué no están felices? ¿Qué es lo que está pasando con estos? Si son tres. Un bebé. Según yo, es por lo del juguete este que tienen. Pero la verdad es que no tengo ni idea cómo ponerlos felices. En fin. Creo que acá hay un poquito más de esto. Es que unas son llamas. Estos son suris. Que los suris, no sé si sean llamas o alpacas. Pero bueno, mira. Vamos a limpiarles aprovechando que estamos aquí. Porque ya estoy viendo que también tienen bastantes. Ok. No sé. Tenían unas seis, ¿no? Siete. Sale, pues. Uy. Voy a subir de nivel. Por limpiar cacas. Subo de nivel. Rinoceronte blanco. Plaza puma. Ok. Vale. Pues aquí no me dan mucho. ¿Vale? Pero está bien. O sea, por mí está bien. Porque que me sigan dando animales. Es que me presiona mucho. Porque si se dan cuenta es difícil avanzar. Es difícil avanzar. Cada vez es más complicado llevar la logística de esto. ¿Y este árbol de qué es? Dave. Mi varano. Bueno. Pues no sé si... No, estos son los cocodrilos. Vale. Vamos a ver esto del varano. Porque seguramente... Seguramente... Bien. A primera vamos a limpiar. Porque claro, puede ser eso. Ok. Y luego... Nos vamos a... Si es que es esto. Cuando enferman es porque no los... No les das de comer. Y no los limpias. ¿Sale? O bueno. No les das agua por lo menos para que se limpien. Ay. El inspector de zoológicos ha quedado totalmente... Uy no. No lo quería llamar. Porque se me buguea. Se me buguea. Bueno. Ya vimos al varano sin querer. ¿Vale? ¿Se ha visto a Garnet? El ejemplar de puma. Claro. Liberé a otro puma. Que vendría siendo de aquí. Y está muy feliz. Dice. Ok. Pues nada. Y aquí... Pues los suricatos. Que fue de los primeritos. Que aparte me encanta esto. Chicos. Los suricatos son... No sé. La verdad es que son de mis animales favoritos. Puesto que... Son súper chistosos. Mira. Reto a liberación animal. Este es bueno porque me dan como 7500. Su dólares. Porque no hay nadie aquí. Ah. Ahora hay dos. Quizá deba... No sé. Mejorar aquí. Hasta donde sé. Por aquí está lo de mi puente este. Aquí está mi puente. ¿Vale? Algunos con sus disfraces. Por ejemplo este de Rino. Mira. Este es mi puente. Donde ya me saqué por cierto una miniatura. En fin. Vamos a esta parte porque... Es el de la leona. Que es uno de los más espectaculares. Mira. Increíble. Es que me parece increíble. Claro. Está un poquito triste. Me imagino. Porque... Eh... Mira. Vamos a meter primero un estímulo. Que creo que no he metido. Buen trabajo a Hamlet. Vale. Se recuperó creo. Bueno. Estímulos. Canguros. A ver. Vamos a ver. Se supone que esto le gusta a los leones. ¿Sale? Pero... Bueno. Ya veremos. Ya veremos si eso les gusta. Y enseguida. Algo que... Es súper importante hacer. Chicos. Si estás flipando con esta leona. Perdón. Si estás flipando con esta leona. Espera. Espera a ver lo que... Lo que tengo. Otro león. Masai. Claro. Pero quiero a Sherlock. Oh. Sherlock es más barato que la última vez. ¿No? Es que no sé si era Sherlock. Pero bueno. Ok. Chicos. Pues nada. Como es carísimo Sherlock. Malas noticias. Voldy. Tu... Aguti... Eh... Ha enfermado. Ok. Pues es que no tienen los cuidados. Es lo que les decía. ¿Sabe? No estaría mal limpiarle las caquitas. Porque... Posiblemente también por eso se enferman. Aunque bueno. Eran solo dos. Importante. Me cago en ti. Es que no haces nada. Y aparte... Ok. Está bien. Que sí. Que ya sé. ¿Cuántos conserjes tengo? Ah. Cuidadores y conserjes en huelga. Me voy a cagar en todo. Ok. Nada. Están viendo que entra dinero y... Y que a ellos no les toca nada. Pues... A ver. Ahora sí. Uf. Es que este león... Bueno. Si esto fuera real ya se hubiera comido a medio zoológico. ¿No? ¿Están de acuerdo? Mira, mira. Sí les gusta. Les gusta. Hola. Vaya foto, eh. Vaya foto. Increíble. Pues nada. Chicos. También recuerden que podemos cambiarle los nombres. Lo cual me parece una pasada. Y... Pues... Estos que son... Son como patos. No sé. Chicos. Recuerden que... Podemos cambiarle los nombres. ¿Vale? Vamos a ver lo de la huelga esta. Eh... Vale. Primero esto. Les vamos a dar esto ya. Si quieren, eh. Cuidadores. Es que no pienso darles más. La verdad. Ahora. Me interesa muchísimo. Esto está... Ya está dañado, creo. Hay que reparar. ¿Vale? Perfecto. ¿Y saben qué? Me gustaría mejorar. De una vez mejoramos. No lo hubiera reparado. Porque creo que al mejorarlo... Al mejorarlo se repara, ¿sale? Los cuidadores reconocen tu gesto. Pero no lo celebran. Claro. Es que... Mira, voy a aprovechar. Voy a mejorar el baño. Y ya no hay que reparar, ¿verdad? No. Claro. Eso es lo que les decía. Por aquí vamos a checar los baños. Bueno. Este todavía soporta otro rato. Ok. Y lo que sí me interesaría sería subir, por ejemplo, este tipo de cosas. No. Personal, no. Mejorar por... Hola, chaval. 10.000 para mejorarlo. Me cago en todo. Sí, o sea, sé que me está yendo bien, chavos. Pero... Pero por favor, o sea... ¿Cuánto me...? Bueno, mira. Este sí que lo voy a mejorar. 4.000. Ala, mira. Un nuevo edificio. ¿Esto de qué es? Centro de cuidadores. Vale. Pues a ver si... Mira, les mejoré su sueldo. Les mejoré su edificio. Ya tienen más espacio. No sé qué hace la gente acá. Si aquí no hay animales. Pero, en fin, yo creo que debería de poner un letrero aquí. ¿Te imaginas que se pudiera? Pues sería increíble. Puesto de limpieza. Ok. Vale. Vale. Vamos a atenderlo. Me van a pedir un poquito de actualizaciones. Ok. Este es el que no está feliz nunca. Pero es que no tengo ni idea de qué... ¿Será porque no van ellos aquí? Sabana pequeña. ¿En dónde irán? ¿Dónde están estos tipos? Altiplano andino. Altiplano andino. ¿No será algo así? Tundra pequeña. A ver, yo aquí puedo meter... Creo que es eso, ¿verdad? Porque yo aquí puedo meter estas chicas. O sea, las podría mover. Supongo. Supongo. De otra manera no encuentro... No encuentro por qué estas chicas nunca están... Tu lechuza tenebrosa. Ok. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente no tienen comida ni nada. Lechuza tenebrosa, ¿eh? Atentos con eso. Vale. Animal... No, elementos de paciente. Y el de puesto de limpieza, me imagino. Exacto. Vale. Ok. Vamos a subir a nivel 3. A un conserje. Es esto, ¿no? Sí. Vale. Personal. Es que es el único que tengo, entonces... ¿Por qué no lo puedo...? Me imagino que porque está en huelga, ¿no? Sí, supongo que no lo puedo subir de momento por eso. Fotografía. Un suri. Vale. Un suri. ¿Dónde está el suri? Confía. Marlon... En roca árida. Y Wombat también. ¿Pero qué me estás contando? Vale. ¿Dónde están...? Aquí están los Wombat, ¿no? Sí. Vale. Hace... Bueno, en el último capítulo perdí a uno. Ahora. Malas noticias. Tu suri... ¿Tú qué? Ok, a ver. Uy. Es que eso es lo que les digo. Cuando se me viene todo esto, es súper pesado. Entonces... Es muy difícil, ¿eh? Pareciera que no, pero... Ah, ok. La verdad es que pareciera que no. Vale. Animal confiscado. No tengo ni idea de quién es piche. No sé qué hice ahí. Ok. Momentos del recinto. Puesto de limpieza. Listo. ¿Dónde fue eso del llorón? Bueno, o sea... No tengo ni idea, chavos. Lo mejoro para... Aprovechar. Y... Vaya. Roca tropical. Vale, listo. Otra vez los... Sí, claro. Los que estaban enfermos. Cuando están enfermos esto se duplica, ¿eh? Lo que hay que estarle cambiando. ¿Cómo van los leones? Los leones están bien. ¿Dónde está el piche llorón? Se escucha súper extraño que yo diga... Bueno, lo que pasa es que aquí en México, por si alguien me ve fuera de aquí... Eh... Pues piche... Se ocupa como para una grosería, más que nada. Digo... Se compone de otras palabras, pero... Piche de por sí, pues ya es algo. Es como para aumentar. Le das un plus a la grosería. Vaya, por fin. No sé por qué presiento... Que mi dinero empieza a bajar cuando estos tipos se van a huelga. Vale, terminó también el de este tipo, por fin. O sea, todavía de que yo le hice el trabajo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Uy. No, atrás. Rellenar. Bien. Bueno, y ahora... Me estoy complicando yo solo. No sé qué está pasando. A ver. Uh, el canguro ha tenido una cría. Me cago en todo. Vale, rellenamos. Ahora sí. Vamos a ver lo de la jirafa. ¿Qué otro reto? A ver. No, me cago en todo. Eh... ¿Qué? Se me acaba de ir lo de la foto. Lo siento. Oye, vamos a ver lo de la cría aquí. Animales. Ver animales. Por ejemplo, Steven. Sabrina. Steven. No. Pues no hay otro animal. La verdad es que no tengo ni idea entonces qué fue lo que pasó. No completado, no completado. Bueno, lo del conserje no lo pude hacer. ¿Qué es esto? Patricionar un historioso que ofrece dinero por liberar a un animal. Es que no tengo animales para liberar. La verdad. Vale. El reto agüita. Se ha acabado el agua del puesto de limpieza. Estanque tropical 02. ¿Vale? Vamos a ver. Estanque tropical 02. ¿Cuál es? No tengo ni idea. Esto es enorme. Y mira, estanque tropical 1. ¿Puede ser este? Sí. Vale. O sea, tenemos esto. Pues nada, chicos. Vieron un poquito de cómo están mis animales acomodados. Lo nuevo fue lo de león. Llevo bastante tiempo. Voy a mejorar un poquito a estos tipos. No sé por qué está bajando tanto mi dinero. La verdad es que eso siempre me asusta. Esto mejorarlo es una pasada. Está súper caro. A ver, lo del conserje. Es que podría esperarme. Me voy a esperar. ¿Sale? Me voy a esperar. Y nada, chavales. Nada. El siguiente capítulo espero tener dinero para meter animalitos aquí. Que creo que es el único que ya está vacío. ¿Sale? Y pues después investigaré qué pasa aquí. Para mí, que no están en su lugar. Las alpacas o lo que sea. Creo que son llamas. Las voy a pasar a un altiplano andino pequeño. A ver qué tal se sienten. ¿Sale? Me despido aquí. Así que nada. Un saludo. Pórtense bien. Y adiós.